Música ¡Arrancó! Música ¿Y todos, todos, todos toman? Música Este, dar un toro en media casta Desde Huancabelica, la fiesta de Pentecostés Música Música En honor al Espíritu Santo Tres barrios, un distrito, enfrentados a una gran guerra de bandas Música Música Un promedio por barrio, ¿cuánto puede gastar una mayor de mía en cubrir todos los costos? Música Música Bienvenidos a Celebra Perú, ¡disfruten! Música 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 De Lima salimos en avión hasta Jauja, luego cuatro horas en auto hasta llegar A lo que fue el centro militar de los incas Y que los españoles transformaron en la tierra del mercurio Música Música Ciudad con tantas celebraciones, pero que hoy Nos abre las puertas a este duelo de festejos Entre tres barrios y un distrito Música Te presento a Don Olojo Don Olojo es el mayordomo Vamos a sumar, empezamos Música Mayordomo de San Cristóbal Música Todos los de verde son de San Cristóbal, ¿correcto? Música 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 ¿Qué ha preparado para hoy? Música 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 Le visitamos a todos nuestros colaboradores, que puede ser entre 100 y 200 personas, con esta misma secuencia Música 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 Todos ellos vienen Todos ellos vienen Y todos, 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 todos toman Música Y así, esta es la pobreza que les traemos, son las cajitas de cerveza Música ¿Cuántas familias ya has visitado? Hasta este momento un promedio de 20 familias de lo que va el día ¿Te quedan 80 familias por visitar? Hasta el día domingo Ahora nos tiramos a todas las noches Música Música Saluda Saluda y físico, cuerpo, sobre todo, toda la familia Y ahora lo que vamos a hacer es presentarles que ellos son los obligados ¿No cierto? ¿Así se llama? Sí Obligados ¿Qué hacen los obligados? Están, como dice el nombre, en la obligación de poner, de ofertar, de entregar algo a la fiesta Y el día de hoy le toca al joven, o sea, de su bolsillo, de todas las propinas, va a dejar de estudiar ¿De qué te ha tocado? Este, dar un toro de media casta, en honor al señor Cospata ¿Y Dios no sacó la plata? Eh, las propinas reunidas Música Música Ah, 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 ah ahhhh Música Música Nosotros somos los mayordomos de la festividad del señor de Potorchi del Distrito de Ascensión 2019 A ojo de buen cubero, un promedio por barrio, ¿cuánto puede gastar una mayordomía en cubrir todos los costos? Promedio de 200 mil, promedio ¿Promeo de 200 mil sueles por barrio o distrito? Por barrio, por cada día, por cada cruz La familia de los fallecidos también colabora Claro Y por lo tanto, es un obligado ir al cementerio a cantarle a uno de sus muertos Don Manuel, dos soles y coca quinto, por favor, para retirarnos, por favor Claro, como también visitar también a nuestra familia, neta Y como estamos obligados, nos piden un favor ¿Y qué se puede hacer? Cumplir ese derecho, esa amistad que nos están dando Porque hemos comenzado siendo amigos y terminamos siendo familia Me olvidé de los 3.600 metros Hay algunos barrios que todavía están cumpliendo sus habios Sus obligaciones con donantes para esta gran fiesta En la vieja estación de Huancabelica Se juntan las bandas, mayordomos, capitanes de los 3 barrios y el distrito Tocan como lo están haciendo ahorita Y de ahí parten todos a la plaza de armas Donde se va a desatar la guerra de bandas En la fiesta de Pentecostés en honor al Santísimo Espíritu Santo ¡Vamos a bailar! Y mientras ellos hacen esto, en la plaza de armas ya se están armando los estados Este es el principal, donde van a estar las autoridades y el jurado que decide cuál de la banda gana Tenemos 3 jurados que hemos contratado de diferentes lugares para que sea parcial Porque esta es una guerra, pero siempre se mantiene la tradición de nuestros antepasados Y después el público le comienza a tirar el saldo Tiene que haber la modernización, siendo autóctono tiene que ser el pueblo El pueblo aplaude, grita Ya ha pasado así broncas, que dicen no estamos de acuerdo Cuando yo era niño así pasaba esas cosas, yo miraba que entre ellos se agarraban a botellas No, este que el otro Pero ahora la gente ya conoce, aprecia la cultura, ya entiende que es nuestra... Más allá del ganador, disfrutan todo el show Efectivamente, disfrutan Ya la gente de Yananaco, San Cristóbal, Ascensión y Santa Ana están en sus cuarteles Porque en unos minutos será la guerra de lavantes aquí en la plaza de armas Y yo, para ese momento, tengo que recargarme de energías Ahora sí, voy a bailar con cada uno de ellos, hasta el amanecer Todos ellos, todos ellos Hasta acá Todos son Yananaco Solo venden de Yananaco ¡Yanananaco! ¡Adiós, cariño! No importa el frío a esta hora de la noche en la plaza de armas de Huancabelica Los tragos calentitos corren de mano en mano mientras más gente va llegando De pronto, un niño captura todas las miradas Se llama Luis, es el capitán del barrio de Santa Ana Todos le cantan Y él, feliz, regala su pasión al público Este es el momento de oro en la fiesta de Pentecostés Estamos con toda la gente de Yananaco Todos acá son de Yananaco Y ahorita empieza la guerra de lavantes ¡Arranco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy a pieditar! ¡Segundo barrio! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde está el mayordomo? ¿La mayordomo? ¿Dónde está ese pozo? ¡A esta hora solamente queda la mayordomo! ¡Segundo barrio! ¡No lo ves! ¡Vamos al otro barrio corriendo! ¿Dónde está el homologio? Vamos, Zandana, último barrio, penúltima canción, última canción, 11.45, seguimos de pie, ¡vamos! ¡Eso quería, mi amor! ¡Eso quería! ¡Eso quería! ¡Eso quería, mi amor! ¡Eso quería! ¡Eso quería! ¡Eso quería! ¡Eso quería! ¡Eso quería!